Les cuento que a pesar de la controversia y los rumores de que hay un distanciamiento entre Mario del Guardia y su nuera Imelda Garza, la actriz compartió en su cuenta de Instagram una fotografía junto a la madre de su nieto felicitándola por su cumpleaños y le escribió, abro comillas, le pido a Dios que llene tu vida de bendiciones, que se cumplan todos tus anhelos de tu alma y que nuestro amado Julián desde el cielo llene de luz tu camino y el de nuestro bebé José Julián. Larga y feliz vida, te adoro, gracias por hacerme la abuelita más feliz, escribió nuestra querida Mari en su Instagram, así que déjense de chismes de que están peleadas, que distanciadas, por favor, no todo está en las redes, la vida ocurre aquí en el presente. Hasta además viven ahí juntas. Y si no vivieran juntas, pueden tener una excelente relación sin estar todo el tiempo haciéndolo público. Así que muy bien por esa felicitación, nos alegra mucho. Sí, un mensaje súper bonito, siempre demostrando lo que tiene adentro en el corazón. Y de corazón, exacto. Divina. ¡Gracias por ver!